El presidente Petro, como ya es costumbre, insulta y agrede sin tener el más mínimo pudor por respetar la verdad. Urgente mensaje Juan Camilo Restrepo a través de su cuenta x arroba Restrepo J Camilo. Algunas precisiones sobre el contenido del trino que lanzó hoy sobre traslados de pensiones. Primero, el fallo a la corte en cuya discusión participé como conjuez sobre un grupo de tutelas en las que se solicitaban traslados de los fondos privados de pensiones a colpensiones. No endurece los requisitos del traslado, sino que por el contrario los flexibiliza. 2. Como parlamentario que era entre 1999 y 2000, el presidente Petro deberá recordar que quien dependió intereses de banqueros privados fue él, quien resultó vocero y defensor de los Gilisky en la Cámara de Representantes. 3. Deberá recordar también que como ministro de Hacienda, libre de una batalla inmensa para que la crisis financiera de aquella época no cayera sobre 15 millones de inocentes ahorradores, pues a ello se habría llegado si se hubiera generalizado una serie de intervenciones bancarias mal hechas e improvisadas como algunos querían que se hicieran. 4. En cambio, exigimos el restablecimiento de la solvencia de las entidades financieras sobre la fórmula de las inversiones con cerramiento de puertas y fines liquidatorios, lo que hubiera resultado gravoso e injusto con los ahorradores. Se salvó así la confianza pública y el sistema de pagos sin regalarle un solo centavo a los banqueros privados, sino exigiéndoles que se metieran la mano al bolsillo y capitalizaran los bancos, en aquel momento de la más grave crisis financiera del siglo XX en Colombia. 5. Puede constatar que según CEPAL el manejo de la crisis financiera en Colombia, vuelas hubo en muchos otros países de la región en aquellos difíciles momentos. Fue la crisis mejor manejada y con costos fiscales más bajos de toda la región. 6. Salvamos ahorradores, pero no banqueros, como lo que defendía Petro en la Cámara de Representantes desde entonces.